Hola mis pequeños de bonitos, aquí estamos en un nuevo modo de juego, estamos en las carreras acrobáticas La verdad es que he tenido muchísimas ganas de probarlo, estoy como loca por correr ya de una maldita vez con este coche Que guapada, Dios mío, como suena esto, eh loco, no, venga va loco, que dices, estos son carreras de verdad Estos si son carreras, y aparte los gráficos parece que han aumentado Dios, me encantan, me encantan, a partir de ahora, bueno, gracias queridos amigos, sois muy amables todos La verdad es que me habéis fastidiado, pero bien, me da igual, el hecho es poder disfrutar de esta maravillosa carrera Y veamos las acrobacias que hay por hacer aquí, vale, 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 que hay bien, que hay bien, que hay bien, perfecto Aquí tenemos a uno, que creo que lo vamos a adelantar ahora mismo, si no me tiro abajo, no me tires por favor Eh, por donde ir, por donde ir, por aquí, no se, no se por donde tengo que ir Dios, había dos puntos, pero que es esto, que es esto, te vas a recorrer toda la puñetera ciudad por el aire Que maldita pasada es esto, de verdad, lo juro que estoy flipando, tengo los pelos de punta Y la verdad es que me encantaría deciros que a todos los que os gusten, si todavía no estáis suscritos en el canal Por favor, le deis al botoncito de suscribiros para no perderos ninguna maldita carrera de estas Porque son increíbles, son maldita mente increíbles y por lo que veo aquí se puede ir por el aire y todo Pero creo que no me voy a arriesgar mucho, porque nos lo vamos a pegar Menudo zurullo hay aquí puesto, pero que es esto, que es esto, cuidado, aparta, aparta, no, no te choques Lo sabía tío, lo sabía, de quinta, cuarta, venga, tengo que quedar en la pole, tengo que quedar en la pole ¿Os la habéis currao? Las cosas como son, me encantan las partidas que tenéis Yo no sé seguro al 100% si esto se puede meter en el modo editor, o sea, crear un mapa aquí Como se pueda crear un maldito mapa aquí, os juro por lo que más quieras que esto va a ser la bendita leche Esto va a ser la bendita leche, voy a atraerse, si puedo, si no me caigo, si puedo, si no me caigo, si puedo y si no me caigo Lo adelanto, vamos a ver, vamos a ver, Dios mío, Dios mío, Dios mío Y de tercera voy a pasar por segunda, 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 dime que sí, dime que sí, Dios, no me queda nada ¿Qué es eso tío? Parece una de sirenas ¿Cómo anda este coche? ¿Cómo anda este maldito coche? ¿Qué es esto que hay aquí? Oh my god, suenan hasta sirenas y todo Tengo dos vueltas, he puesto dos vueltas Dios, menudo salto que acabo de pillar Menudo salto que acabo de pillar y volvemos otra vez de nuevo Creo que voy a pillar al primero, si no me equivoco Creo que voy a pillar al primero, si no me equivoco Dios, 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 que no me adelante nadie, que no me adelante nadie, que no me adelante nadie Nadie que lo tenemos No, no, no me choques, no me toques Sí, hola, muy bien Pero no me choques, por favor Segunda, voy segunda El tiempo va bastante bien Y oh my god, estoy súper acelerada, os lo juro Creo que se me nota y todo Me ha subido la adrenalina a tope Y estoy con la gripe que yo creo que Que también me ha sentado de maravilla la gripe Las cosas como son No sé si... ¡No, no, 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 tío, íbamos estupendos, íbamos estupendos, íbamos estupendos, íbamos estupendos, ¿por qué metemos la pata aquí? ¿Por qué metemos la... Buah, de quinta Toma, de golpe, así, de golpe y porrazo Yo no sé si hay una cuenta atrás o algo para ir cogiendo los puntos No tengo ni idea, creo que no, no Que me estaba parpadeando en rojo Pero yo creo que es para marcar la posición Sencillamente A ver Va, va, va Va que lo conseguimos Tenemos que quedar de primeros Tenemos que quedar de primero Tenemos que quedar de primero, loco ¡Olé! ¡Olé! Toma ya, me encanta Esta carrera, no te caigas, no te caigas, no te caigas ¡Uf, chaval, de lo que nos hemos librado aquí! Tenemos que volver a recuperar Todas las posiciones que teníamos antes Las hemos perdido sin querer ¡Tío! Chaval, meterse en este tubo es una locura Esto, me siento como un hámster aquí dentro, tío ¡Loooo! ¡Loco, lo que acabo de hacer! ¡Lo que acabo de hacer! Loquísimo de la vida Lo que acabo de hacer Dime que los pillo en el aire Dime que los pillo en el aire Y que este se va a anafrar No, no se anafra Pero por lo menos ha perdido velocidad Venga que vamos Tengo aquí a estos dos Y los voy a pillar, sí o sí Tengo aquí a estos dos y los voy a pillar Dime que los pillo, dime que los pillo ¡Oh, my God, Pati! ¿Qué te pasa? ¿Cómo has caído así? Bueno, he caído bien He caído bien Vamos a coger el rebufo Cuidado en la curvita Cuidado en la curvita Porque os veo caer Os veo caer Os veo caer, he dicho Os veo caer, he dicho Y yo no me caigo Yo no me voy a caer porque no me da la gana Simplemente Tercera posición Vamos a la tercera posición Da el saltito Métete otra vez dentro del hámster Es que estos son los tubos del hámster A mí no me fastidien Venga, vamos El primero donde está El primero ya va a llegar a la meta Desgraciado Va a llegar a la meta El desgraciado Tengo que pillarlo Tengo que pillarlo Tengo que pillar a este por lo menos Vamos 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 Lo consigo Lo consigo Lo consigo Dime lo ¡No! No puede ser verdad No puede ser verdad Dime que he quedado Tercera por lo menos Dime que he quedado Tercera por lo menos He quedado Tercera En equipo Has ganado un trofeo Pues menos mal Que hemos ganado un trofeo Vale Rockstar En serio Mis felicitaciones Te doy un pedazo de like Desde aquí A vosotros también Os pido que si os gusta Este tipo de carreras Por favor Lo votéis Con un pedazo de like Porque la verdad Es que estas carreras Se lo merecen Es que deletreado Además lo diría Si hiciera falta Pero es que estas Malditas carreras acrobáticas Se lo merecen Os lo digo en serio Y vamos a seguir disfrutando Así que diablitos Si todavía no estáis suscritos Por favor Dadle a los botoncitos Y suscribiros Y ya sabéis Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos ¡Chau chau! ¡Chau chau!